DRAGON BALL SHINOVERSE 2 DRAGON BALL SHINOVERSE 2 DRAGON BALL SHINOVERSE 2 DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Bienvenidos Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Shinovers 2 Y es que la ultima vez jugamos en el mapa del torneo de poder Revivimos la batalla de Goku Ultra Instinto vs Jiren Y hoy gracias a vuestros comentarios Vamos a revivir una de las batallas De Dragon Ball Super Goku Super Saiyan God vs Kefla Aquí en el canal Así que si eres un gran Saiyan De corazón y quieres mas batallas Que se han jugado en la serie en el torneo de poder Solo tienes que darle like a este video Suscribirte al canal, activar la campanita Y en los comentarios Poner los luchadores que quieres Que luchen en el mapa del torneo de poder Es decir, por ejemplo Vegetta contra Yo que se Riviriane, bueno Riviriane no porque no esta en el juego Pero Vegetta contra Kaba Eso fue en el otro torneo Pero bueno, por asi decirlo Para que tengais un ejemplo De como se debe de jugar Como se debe de jugar a este reto Bienvenidos Saiyans al canal Y bienvenidos a un combate que tenia muchísimas ganas de hacer Goku Super Saiyan God vs Kefla Bien chicos Como ya digo en esta seccion Estoy muy contento de traerla Si la valorais, si le dais un buen like a la seccion Compartis el video, activas la campanita Ya sabes que todas mis redes sociales la tenis en la descripcion Vamos a seguir haciendo combates En el mapa del torneo de poder The tournament of the power Entonces, que es lo que vamos a hacer Os voy a explicar basicamente como va a ir el video Vamos a hacer un Un duelo, vale De Goku Super Saiyan God vs Kefla Y despues vamos a ir al simulador de combate Y abrir un par de sobres, vale Que no se me da muy bien lo de los sobres Pero confio en que nos salga Gogeta o Broly En alguna tirada Este video no va a ser muy largo Por tanto, pues bueno Tengo muchas novedades por subir de Dragon Ball Pero como estoy aun en plan de mudanza y demás Porque estoy cambiando mi setu para otra casa Pues bueno, no puedo hacer directos con fluidez Ni puedo hacer mucho contenido Espero pronto Volver a hacerlo Bien chicos, yo voy a ser Goku Super Saiyan God A mi Goku Super Saiyan God me encanta Me chifla contra Kefla, vale Eh, hay una diferencia de poder Pero yo creo que va a estar bien el combate Si lo vemos muy flojo, si vamos al combate muy rápido Haremos un combate al revés, vale Pero yo creo que el combate va a estar bien El combate va a estar fluido Va a haber un combate Van a haber galletas, van a haber galletas Aquí se va a repartir mantecado de navidad, vale Galletas y mantecado de navidad Tenemos a Goku Super Saiyan God Vale Madre mia Empezamos fuerte, eh Fuera ¡Ay! Si te hubiera pillado Vale, Kefla me ha pillado bien Me hace una ilusión jugar en este mapa Que realmente Es brutal Lo que pasa que me gustaría saber Porque Kefla tiene 8000 millones de De resistencia, vale Hostias Tiene como 25 millones de resistencia, vale Ya no tiene resistencia Increíble Increíble jugada Increíble jugada que se ha comido Kefla, eh Sin habilidades especiales, sin tonterías Vale Ahí se le llegó a coger Me ha pillado Fuera Vale Se va alejando, eh Se va alejando Kefla ¡La cogí! Bien ¿Qué es lo que quería? Vale, 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 vale Uff Pega, eh, pega, pega Pega, pega, Kefla No pasa nada Vale Le he dado a grabar sin querer Me he puesto nervioso Le he dado a grabar sin querer Vale Ven aquí, Kefla Le quiero hacer un agarre Pero se me va Ahora Vale Voy a intentar hacerle el puño super dragón Voy a intentar hacerle el puño super dragón Bueno Va a ganar Goku Está claro Ostias Bomba de energía Te la comes Madre mía Qué pedazo de combate Qué intensidad en el combate Me encanta este tipo de combates De verdad Me gusta muchísimo este tipo de combates Para mí es brutal Y bueno, chicos Eh Combate que se me ha hecho Se me ha hecho bastante intensito No está mal No está mal Se me ha hecho bastante intensito Pero eso sí Eh Ahora vamos a abrir un par de sobres No quiero hacer los vídeos tan largos No quiero llegar a 10 minutos Para poner 25 millones de anuncios Quiero hacer los vídeos cortitos y efusivos Con bastante contenido Vale Que os quedáis con ganas de más Entonces Vamos a irnos ahora A Lo que viene siendo Eh Perfecto Vamos a irnos a los sobres A ver qué nos puede tocar de sobres Me gustaría que me tocase Cogueta Super Saiyan Blue Porque sería brutal Que me tocase Cogueta Super Saiyan Blue Sería brutal En este día de Navidad Sería mi regalo de Navidad, eh Sería totalmente Mi regalo de Navidad Mi Merry Christmas Aquí vi un mahar Na 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 Vale Eh Inicio de sesión diario Aquí puedo tocar algo bueno también No es normal No es habitual Pero puedo tocar algo bueno ¿Vale? Y sale un Trunks GT Que no teníamos Not bad Vamos al especial Tenemos 20 Pues vamos a tirar hasta el UR ¿Vale? Hasta el UR A ver qué nos toca Vale Gohan En raro Androide 17 Gogeta Pero quiero el Super Saiyan Blue Goku Black Ya me habría asustado Vale Todo esto Todo esto lo tengo Vale, genial Vamos a tirar otra Nos quedarían 3 tiradas más en total ¿Vale? 2 de 5 Y el UR ¿Vale? Vale Androide 18SR Goku raro Nada Todo esto lo tenemos Todo esto lo tenemos Todo esto lo tenemos Venga va Dame algo bueno Bueno ¡Broni! 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 ¡Broni, tío! ¡Broni! ¡Merry Christmas! ¡Aquí mi mar! ¡Nanana! 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 ¡Madre mía! ¡Ahora me sale Gogeta! ¡Me sale Gogeta! Y el mejor vídeo de mi vida Freezer C16 Goku Goku Cel ¡Ah! No me ha salido Pues bueno UR Vamos a tirar el UR ¿Vale chicos? Aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Y vaya eh Y vaya Gohan del futuro No lo tenemos No lo tenemos Pero madre mía El Broly Que nos ha tocado eh Madre mía El Broly Que nos ha tocado Broly Christmas I give you my heart Un Broly Pa' ti Y también para mi Bien Saiyans Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente De Dragon Ball Si no haber dos aquí en el canal Como siempre muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao 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 chao